Hola que tal volvemos a Kerbal Space Program en el vídeo anterior estuvimos fabricando algunos satélites para enviar a IBI y a GILI en la próxima ventana de transferencia, ventana que ya está muy próxima al momento en el que nos encontramos pero lo que vamos a hacer va a ser acelerar el tiempo para acabar de abrirla y entonces si enviar todas estas naves que tenemos pendientes a ver un segundo voy a quitar esto que si no no veo una mierda y a ver tenemos a IBI aquí necesitemos que avance un poco más así que vamos a ello a ver aquí el centinela que va cartografiando vale yo creo que más o menos la ventana debería estar ahora debería estar abierta Duna por el contrario aún le queda bastante así que vamos a ir a por los satélites de IBI y también en la misión para la nueva misión venera que usaremos la Endeavour 2 que tenemos que acabar de repostar y de cambiarle a la tripulación de todas maneras lo primero que quiero ver es que me parece que me olvidé de hacer los grupos de acción en la nave o en la nave en los satélites que pusimos en el vídeo anterior a ver lo guardé como aquí el 1g vamos a ver grupos de acción voy a poner en el 5 los paneles solares extender extender y extender obviamente no los extenderemos cuando estén así así replegados una vez se separe cada uno será cuando lo hagamos vale veo que no llevamos muchas baterías pero creo que con los paneles solares deberíamos tener suficiente para maniobrar y me faltaba aquí en el número 4 las antenas alternar esto me cuenta para todas no o no en serio tengo que darle a todos que palazo pues nada no sabía que nos iba a llevar tanto tiempo pensaba que seleccionar seleccionando una ya serviría para las 4 vale creo que esta ya la tenemos solo nos faltan las de este de aquí 2 3 y 4 vale ok ya hemos puesto los grupos de acción guardamos esto y lo que nos faltaba por hacer era asignarle un cohete a este satélite de aquí aquí no recuerdo si le puse los grupos de acción si me falta este de aquí ah no no me falta vale aquí sí que cuenta los dos ok ok nada no he dicho nada vale creo que no nos dejamos nada lo único que me preocupa este motorcito de aquí espero que sea suficiente 20 kilonewtons estos de aquí hacían 2 kilonewtons y creo que será suficiente vale pues tenemos que asignarle un cohete la duda que tengo es entre el arián y el arián heavy porque a ver tampoco es que pese demasiado este satélite así que vamos a probar no sé si esto va a encajar muy bien pero de hecho queda un poco horroroso esto pero bueno en principio cabe dentro de la cofia así que podría ser suficiente un poquito más arriba que esto eso es tengo un espacio 1300 1500 un segundo vale podría pasar un poco como creo que lo hablamos en el vídeo anterior que en el aries me parece que tuvimos que bueno hacer alguna maniobra extraña pero creo que así debería bastar y lo que me gustaría mira voy a cambiar esto de sitio lo voy a poner aquí y así puedo poner estas barras de sujeción para evitar que se nos mueva el satélite durante la vale a ver si podemos no vale no me deja vale pues hagámoslo desde aquí vale entonces no hacía falta que moviera el gravioli pero es igual se puede quedar aquí así más que nada que la carga no no se mueva durante el lanzamiento pero por el resto me parece que ya está módulo orientado eso me da igual la orientación del módulo ok pues creo que ya tenemos cohete así que podemos lanzarlo y ponerlo en órbita de Kerbin para después que viaje hacia Ibi vamos a la plataforma ok pues despegue al amanecer ok pues despegue al amanecer por aquí esto a tope esto ya está en su sitio y por aquí bueno tenemos cerca la Endeavour 2 pero en principio no debería molestarnos así que creo que tenemos vía libre para el lanzamiento así que en 3, 2, 1 motores en marcha y despegue de este satélite que va hacia Ibi ok pasamos los mil metros empezamos a inclinar suavemente vale vale no te pases ahí está bien y así nos alejamos del centro espacial para cuando tengamos que soltar los boosters o los impulsores laterales que no van a tardar mucho son de mecha corta por así decirlo caramba pues están durando más de lo que me pensaba llegando a los 10 kilómetros llegando a los 10 kilómetros vale ahora sí están a punto de agotarse agotados y separados para que vayan a estrellarse contra el océano vale estamos a 50 en el Apoábside vamos a empezar a ir hacia la horizontal poco a poco no tenemos prisa vale ahora un poco sí estamos ya llegando a 70 en el Apoábside nosotros estamos a 35 ok y ahora esperar a que agotemos el combustible de esta primera etapa a ver no quiero tampoco tener una Apoábside super alto he cambiado de orden la cofia porque veo que no voy a llegar a una altura suficiente vale separo y enciendo no iba a llegar con la cofia a una altura suficiente así que la suelto quiero decir la traslado y ahora ya ahora sí estamos a 60 ahora podemos liberar sin problemas ok pues el lanzamiento ya está prácticamente hecho tenemos una Apoábside de 83 sólo nos falta acabar de hacer la órbita circular vale 79 está bastante bien 2, 3, 4 en 2 minutos a ver cuánto tiempo nos representará porque como aún estamos en la atmósfera vale 9 segundos nos dice aquí estos motores también están optimizados para el espacio aunque bueno también sirven en vuelo atmosférico y bueno me parece que nos va a quedar un pelín justo de combustible a ver de hecho aquí a ver si me puedo ahorrar algunos litros bueno no mucho por eso creo que no vamos a tener exactamente suficiente para llegar ahí pero haremos lo que hicimos con el Aries guardamos un poco de combustible separamos encendemos el motor del propio satélite y ya con eso acabamos de completar la futura maniobra de transferencia hasta ahí vale son 9 segundos aceleraré un poco el tiempo hasta el menos 5 y acabaremos de entrar en órbita vale aquí está bien maniobra en marcha ok apagado es eso nos queda en 1059 que es justillo para llegar a a Ibi pero bueno de momento se queda aquí en órbita a la espera de que acabe de abrirse la ventana que no estoy muy seguro cuanto falta de hecho podemos ya empezar a planificar maniobres a ver para tener una idea orientativa tenemos que viajar a Ibi por lo tanto tenemos que salir en dirección contraria al movimiento de nuestro planeta a ver si encendemos desde aquí es eso vamos en dirección contraria a Kerbin vale no estoy muy seguro estamos a 2 grados ah espérate espérate un segundo eh no si vengo así mierda antes me había aparecido a ver si muevo esto así guau le estoy metiendo tanta potencia que casi podríamos llegar a muy eje vale pues mira la ventana está abierta podríamos hacer esta maniobra en 29 minutos pero creo que es mejor tener a todos los aparatos en su sitio antes de hacer nada vale maniobra en dos días creo que en dos días nos da tiempo a hacerlo de acuerdo a ver me guardo esto eh mierda que nombre deberíamos darle a este satélite vale hago una cosa vamos a hacerlo desde la estación de seguimiento eh estación de seguimiento porque como lo hemos llamado Andromeda quiero saber cuál es el número de Andromeda que nos a en el que estamos ahora a ver si abro todo esto no puedo no puedo ordenarlos por orden alfabético a ver veo que el último es el Andromeda 5 así que este debería ser el Andromeda 6 ok pues maniobra para aquí para aquí para de aquí dos días vale lo siguiente que podemos hacer es enviar otra nave Dragon a a la Endeavour 2 para poner al nuevo personal a ver a quién podemos llevar mhm 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 Necesitamos un ingeniero, eso es seguro. Lo que me preocupa de Fornilla es que no ha estado en la luna y prefiero enviar a misiones interplanetarias a gente que ya haya estado en los dos cuerpos. Así que bueno, podemos enviar a Froaldo y de Científico... La verdad es que no tengo mucho... A ver, tendremos que enviar a Gusleya. Porque si ya enviamos a dos chicos Kerbals, pues enviamos a una chica también. Ok, pues podemos hacer el lanzamiento de la Dragon. Esta vez es la Dragon normal, no la de carga. Veamos, hemos dicho que vamos a llevar a Fetze como piloto, a Froaldo y a Gusleya que está aquí. Vale, y como piloto de la Dragon... Me voy a llevar a Ferlilla. Ah, importante. Vale, veo que aquí llevamos cuatro de estos, pero me voy a llevar cuatro más. Para reparar el... De hecho me voy a llevar... No, me voy a llevar dos sets. Para reparar ese satélite que nos han pedido en órbita de Eevee. Vale, pues estamos listos. Vamos a la plataforma. Además, esta misión de relevo también... Permitirá traer... A los últimos Kerbals que han pisado la superficie de Eevee. Y los valiosos datos científicos recogidos. Así que esta misión también es importante para recolectar esos datos. Veamos, tenemos... A Endeavour 2 aquí. Ahora estamos en el ángulo justo. A ver si establezco como objetivo... Vale, está en una órbita bastante alta. Así que creo que podemos lanzar ya. Porque es que estamos justo en el punto de cruce. Y tenemos que ir un poco hacia el sur. De acuerdo. Esto por aquí. Esto por aquí. Muy bien, pues los Kerbals están listos. Así que... 3, 2, 1... Despegue de la Dragon. Esta tripulación que viajará para reparar el satélite... Estropeado. Y también, quien sabe, a lo mejor podemos visitar Chile. Aunque... Eso... Está un poco... En entredicho. No se sabe bien. Ya que dependemos de... Del combustible que gastemos... En ir a... Hasta el satélite. Así que tendremos que ir improvisando según avance la misión. A ver... No se ve... No se ve gran cosa desde la cabina. No está pensada para que haya vistas espectaculares. Vale. La Poapsida ya se acerca a 20. Y nosotros estamos en 12. Vale. Igual que antes dejamos atrás las capas... altas de la... Ah... Perdón. Dejamos las capas bajas de la atmósfera. Nos adentramos en las altas. El Apoapsida ya está en cuenta. Vale. Vamos a empezar a bajar el morro. Y a irnos un poco hacia el sur. Vale. Pero... Sin pasarnos. Así. Vamos a mantener el Apoapsida bajito. Para que la Dragon vaya en persecución de la Endeavor. Vale. Ahora esperará que tengamos suficiente velocidad longitudinal. Y podamos separarnos del tanque naranja. Ok. Con esto debería ser suficiente. Estamos a 0,8 grados. No está mal. Pero ahora lo más importante es acabar de entrar en órbita. A ver. Quiero ir a una órbita lo más baja posible. 67. No tanto. 68. Aquí. 71. Vale. Maniobra en dos minutos. Aquí me pone dos y medio. Pero igual que en el lanzamiento anterior. Esto es porque estamos aún dentro de la atmósfera. Y esto va a cambiar en cuanto salgamos. Así que... Que nadie se asuste. Porque esto va a ser... Creo que la mitad de tiempo. A ver. Voy a acelerar un poco. A ver si conseguimos salir de la atmósfera. Y podemos ya empezar la maniobra. Estamos ya a 70. Esto se ha reducido a 1,18. Así que tenemos que encender a menos 39 segundos. Muy bien. Pues allá vamos. Muy bien. Ahí está el cohete impulsor. Del cual nos separamos con este pequeño encendido. Para... Ya no caer de vuelta al planeta. Cosa que sí que hará... Ese cohete. Además le vamos a ayudar... A aterrizar e intentar recuperarlo. Que en los últimos lanzamientos nos ha salido muy bien la maniobra. Así que a ver si lo conseguimos. Ok. Últimos 10 segundos. Y estamos... Eh... Estamos a 69. Vale. Voy a... Voy a usar los RCS para acabar de dar este último impulso. Vale. 75, 70 clavados. Esto fuera. Abro los paneles solares para que la nave pueda empezar a recibir energía. Y ahora pues va a tener que... Ir en persecución de la Endeavor 2. Mientras nosotros... Mientras nosotros, perdón... Recuperamos... O intentamos recuperar... Este cohete impulsor. Que... Tan buen servicio nos da. A ver. RCS en marcha. Nos ponemos en retrogrado para empezar a frenar. Y tenemos que darnos prisa. Esta fuerza que ya estamos a punto de caer en la atmosfera. Y por favor. Vale. 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 vale este encendido lo que debería ayudarnos es a proteger los motores ya que al entrar a una velocidad menor pues los motores no van a sufrir tanto el rozamiento con la atmósfera sino si entráramos a los 2000 metros por segundo que está originalmente pues los motores no resisten el calor y nos explotan así que la tarea de recuperación no sirve de nada por eso siempre separamos la dragon del tanque bastante pronto cuando aún estamos dentro de la atmósfera y sobre todo antes de que se agote el combustible dejamos un cierto margen de combustible para esta maniobra de frenado para volver a entrar a la atmósfera de la manera más suave posible a ver tenemos los paracaídas en la parte de arriba para también protegerlos del calor voy a darle un poquito al reloj porque si no esto se va a hacer aburrido vale ahí estamos y estamos reentrando igual que en el último vuelo de la dragon vamos a caer en una zona prácticamente en la misma zona vamos a caer así que a ver si nos va tan bien como entonces los rcs ya no me sirven parece que esta vez vamos a caer no sé si vamos a caer en tierra pero si no vamos a caer en estas zonas o en zona costera en zona de de playa esperemos no pillar a nadie de por medio la velocidad ya reducida le doy un poco a la aceleración de tiempo hasta que tengamos que abrir los paracaídas que va a ser ahora caramba no sean veía que no se desplegaban y digo que pasa que no que no funcionan se despliegan a los 2000 los hemos abierto bastante rápido pero en fin ahora siguiente maniobra ya lo contamos en el último vuelo de la dragon aquí hicimos modificaciones para que el cohete pudiera entrar de la forma más suave posible en el agua por cierto no recuerdo si hemos aterrizado alguna vez este cohete en tierra así como el olympic sí que ha habido muchas veces que ha aterrizado en tierra este no recuerdo ninguna misión que cayera que no cayera en el agua vamos a ver 500 metros ¿dónde está mi sombra a menos de 200 metros a ver la sombra estamos justo el sol está en el cenito así que no podemos guiarnos por la sombra bueno si podemos guiarnos pero ahora mejor ahora mejor vale vale eso no me lo esperaba Vale, a ver, tengo que conectar los cohetes que hacen este último frenado Los tengo que conectar más tarde Porque si no, aquí ha pasado esto Que se han hecho que el cohete cayera hacia el otro lado Y cayera con demasiada fuerza De hecho, por eso lleva estos cohetes Para que al caer la parte de arriba contra el agua Pues no se rompa como ha pasado en este caso Pero bueno, lo importante es salvar los motores Que es la pieza más cara Así que perder parte del tanque, además ya está vacío No es mucho problema Lo importante es salvar los motores En fin, no ha sido perfecto Pero eso, seguimos un poco aprendiendo Cómo va la mecánica de este aterrizaje Habíamos tenido muchos aterrizajes buenos últimamente Y este nos ha salido un poco rana Pero bueno, cosas que pasan Pero eso es que recuperamos 60.000 Me parece que con el tanque completo son 70.000 o algo así Es decir que lo que perdemos es muy poco Lo importante son los motores que son 48.000 El separador, paracaídas, aerofreno Me gustaría ver dónde está el depósito Son 4.000 O sea, habremos perdido como mucho 8.000 Frente a los 48.000 que cuestan los motores Es decir, es que aquí lo que vale pasta Es el motor y es lo importante que hay que recuperar Vale, no sé si habrá quedado algún otro residuo Seguramente algún paracaídas Que se ha desprendido y estaba cayendo hacia el océano Hostia, pero qué raro Es que... ¿Por qué no me aparece la chatarra? No sé si a lo mejor el juego me ha puesto por defecto Que no haya chatarra o algo así Pero es raro porque antes me aparecía Y yo no recuerdo haberlo cambiado En ningún momento En fin, tendré que revisar esto Porque es extraño Es extraño que nunca tenga chatarra Y me lleva pasando desde hace algún tiempo No sé, es muy extraño En fin, ya me estoy pasando de tiempo Así que dejaremos el vídeo aquí Bueno, hemos lanzado una misión para Ibi Que ya tiene ventana de transferencia Estamos cambiando a la tripulación en la nave Endeavor Bueno, hemos hecho solo el despegue Así que ahora tenemos que ir a por la Endeavor Acoplarnos, hacer la transferencia Y volverla a aterrizar Así que aún queda mucho por hacer Pero bueno, lo dejamos aquí Y continuaremos en los próximos vídeos Hasta pronto